... ...visita de hoy en nuestra ruta por los pequeños pueblos... ...pequeños grandes pueblos que tienen las comarcas de Castillo... ...hoy estamos en Los Calpes que es una pedanilla de la puebla de Arenoso... ...y hemos venido a conocer por parte de sus vecinos... ...de una iniciativa que pensamos que es muy interesante... ...sabemos que la agricultura ha sido hasta ahora... ...el motor económico de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma... ...pero sabemos que el sector primario ha ido perdiendo terreno... ...y eso también ha ocasionado que ante el fenómeno de la despoblación... ...de la industrialización, de la mecanización de los trabajos del campo... ...pues el abandono de muchas zonas abancaradas como las que teníamos aquí... ...son zonas de minifundio que poco a poco cuando la gente se ha ido... ...del pueblo a la ciudad se han abandonado... ...y aquí tenemos una iniciativa muy interesante... ...que es Agricolaris, una iniciativa que nace de los propios vecinos... ...para evitar que esos terrenos abandonados... ...en el perímetro del municipio se conviertan en polvorinas... ...se conviertan en bosque... ...y sabemos que aquí el bosque también tiene una gran falta de cuidado de atención... ...por lo tanto, hemos querido conocer de primera mano... ...qué es eso de Agricolaris... ...y actos seguidores de nuestros compañeros, nuestros amigos de los Carpers... ...explicarán este proyecto innovador que pensamos que es perfectamente exportable... ...a buena parte de nuestro territorio, de nuestro terreno, de nuestros pueblos... ...que han abandonado sus zonas de cultivo... ...bueno, el proyecto es, más que nada, para... ...que el bosque no llegue aquí hasta las casas, porque ya veis cómo está todo, eh... ...ya veis cómo está todo, entonces, claro... ...si no se trabaja, el proyecto de Agricolaris en principio fue eso... ...ahora, quieren llegar más lejos, porque ahí explica todo... ...eh, quieren llegar esta gente joven, porque... ...yo, desde luego ya, poco puedo hacer, eh... ...pero, ellos quieren llegar más lejos... ...y, el proyecto de en principio fue eso... ...y claro, aquí nada más está... ...que Pascual lo sabe, el... ...Javi es el que trabaja, el único que trabaja en la tierra es Javi... ...y claro, él, si no hay uno que le pague... ...porque, por ejemplo, los propietarios dicen... ...va, yo, pues, para qué si no, para qué me dan de trabajar... ...y así, y el proyecto fue, en principio fue eso... ...y claro, ahora se quieren llegar a más cosas... ...aquí el peor problema es ese, en los incendios, porque... ...eh, lo que hace falta es que no, no sé, pero con los... ...por ejemplo, este año ya hubo un incendio allá en el Alto... ...o sea, porque con los tormentas aquí es de miedo... ...siempre que hay muchas, muchos rayos en las tormentas... ...cae en un buen sitio, porque allí... ...lo apagaron pronto... ...pero, si por ejemplo, cae en un sitio así más, más abajo... ...que el fuego siempre va hacia arriba... ...aquí tendríamos que irnos, porque de humo... ...de humo nos salvaríamos todos, todos los vecinos que quedamos aquí... ...pues Agricolaris, el proyecto, no es sólo la recuperación de los almendros... ...que ha sido un poco el inicio del proyecto... ...para, como comentaba Loterio, para el tema de proteger... ...el municipio frente a los incendios, sino que va más allá... ...aparte de este tipo de cultivos, se quiere, pues bien, bien aromáticas... ...otras, se están investigando en otros tipos de cultivos... ...que puedan ser más rentables que el almendro... ...para que lo que quieren es fomentar, que se quede aquí gente... ...que haya empleo, porque es el problema de la despoblación... ...en estos municipios, es muy alto... ...y aparte tienen muchas líneas, como por ejemplo, crear unas rutas... ...que venga la gente en plan de turismo a caminar... ...ver la ruta de los olores, en la que se ven, se verán las aromáticas... ...se olerán los almendros en flor... ...y darle un poco de vida a este pueblo... ...en que haya algo que ver durante todo el año en estas rutas... ...luego también se quiere hacer un edificio... ...que es un proyecto más a largo plazo, en la antigua granja... ...que había aquí en Los Calpes para... ...ahí incluye transformación de la almendra, de las aromáticas... ...también formación, coachworking, biomasa... ...o sea, es un proyecto muy global en el que poquito a poco... ...lo que necesitamos es encontrar fuentes de financiación... ...ayudas para que esto funcione y vaya adelante... ...también se han hecho ya jornadas y reuniones en otros pueblos... ...como Fuente de la Reina y en La Puebla, que pertenece al mismo municipio... ...para ampliar y que no sea solamente en Los Calpes... ...sino que allí no hay almendros, pero se recuperen los olivos... ...o se pueda participar con otro tipo de cultivos... ...para sobre todo eso, para proteger el avance del bosque... ...frente a los incendios, por el abandono de los campos... ...y que se le busque otro uso para que sea también a nivel de turismo... ...a nivel de agricultura y crear sobre todo empleo, que la gente... ...aquí por ejemplo en Los Almendros, la leña se vende... ...a la gente del municipio y aparte estás dando su empleo... ...a gente que vive aquí, a la hora de labrar, de mantenerlos... ...de generar lo que es la leña y que se pueda vender... ...y tener un recurso más. Está bien que los vecinos tengan una iniciativa de ese tipo... ...pero pensamos también que las administraciones han de colaborar... ...han de colaborar porque no ha de depender sólo de la voluntad... ...de una o dos personas que tienen de la carga, ha de ser rentable... ...porque también la rentabilidad no únicamente se cuenta a nivel económico... ...también tiene que contarse a nivel de lo que evitas, los daños que evitan... ...¿qué evitas con un proyecto como un Agricolaris? Pues un incendio que puede llegar al municipio, evitas la pérdida de terreno... ...agrícola, evitas incluso eso, la tierra improductiva... ...que ponen en valor también el valor agrícola de la producción... ...pensamos que también es un adiciente, por eso queremos que las administraciones... ...tomen nota de esta iniciativa vecinal y la exporten. ¡Gracias!